Lo que se hizo hoy fue trabajar sobre la fecha patria el 25 de mayo y los niños lo que hicieron fue construir sus tambores para tocar candombe así que como cierre tocamos candombe con ex alumnos del jardín regresados ya así que fue muy emotivo, muy divertido hacerlo. Una linda experiencia para compartir con toda la comunidad del jardín. Claro que sí, totalmente, veía los papás de los niños que ya regresaron presentes, acompañando, para los chicos volver al jardín fue muy emotivo así que sí, una experiencia muy linda. ¿Están pensando en alguna otra actividad para próximos eventos? El 20 de junio, ya los años están buscando hacer otra actividad así que la vamos a hacer bien de nuevo.